Desde el Centro Comercial Mayales Plaza, aquí en Valledupar, les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro clip informativo de martes 23 de enero. Bienvenidos. En el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, falleció la madrugada de este martes a sus 74 años, Ana Isabel Pimental, madre del acordeonero Juan David El Pollito Herrera, por quebrantos en su salud. Pero nosotros, como te digo, como cristianos somos obedientes a la voluntad de Dios, por eso de pronto no me ven que estoy así de pronto llorando, así como que mejor dicho porque yo sé, Dios es maravilloso y mi vieja descansó, descansó de tanto sufrimiento. Si es la voluntad de Dios, vamos a trasladarla al barrio San Martín, que es el barrio donde ella vivía, ahí nos queríamos todos prácticamente. Y de ahí entonces vamos a llevarla a evitar, así se llama el pueblo, el pueblo donde nacimos todos, evitar Bolívar, que es corregimiento del municipio de Matez, Bolívar. Allá vamos a, si es la voluntad de Dios, pueda darle su sepultura, porque fue algo que ella pidió. Con impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza, fue achado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino la mañana de este martes 23 de enero, cerca de la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar. Con este crimen, el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 10, en lo que va corrido de este 2024. El centro comercial Mayales Plaza regresa con más estilo en este 2024. Acá te contamos de qué se trata. Esta plaza comercial no deja de crecer y de sorprender a propios visitantes, se siguen sumando marcas a nuestro proyecto y nada, invitarlos a todos a que vengan a disfrutar. Además de eso, ya sabes que en el centro comercial siempre hay algo para sorprender a nuestros clientes, invitarlos a que pasen por los puntos de información, a que puedan registrar su factura y que puedan ganar premios. A balazos fue asesinado Jesús Pedroso, más conocido como El Mocho, en el corregimiento La Vega, jurisdicción del municipio de Chimichagua, Cesar. En la clínica Erasmo de Valledupar, falleció Orlando Rafael Herrera Fonseca, luego de haber sido arrollado por un motociclista en la capital del Cesar. El Batallón de Abastecimiento Directo de Apoyo Número 3 busca hombres y mujeres mayores de 18 años y menores de 24 con acto de servicio y vocación a esta unidad logística. Aquellas personas interesadas en definir esa situación militar con nosotros, deben tomar contacto con nuestro equipo incorporador a los teléfonos 313-509-4041, 313-509-4041 y al 314-325-0845, 314-325-0845. Nuestra misionalidad es netamente logística. Aquellos jóvenes que deseen incorporar nuestras filas tendrán el privilegio de prestar su servicio militar en Valledupar, no saldrán de Valledupar y lo harán en las instalaciones del Cantón Militar La Popa. Un juez con funciones de control de garantía se envió a la cárcel a Michael Johan Fernández Muñoz, alias Michael, presunto integrante del grupo delincuencial La Tropa de Cristian. Dedicados al hurto en el departamento del Cesar.